Demandan trabajadores de la Unison se demarcha atrás al acuerdo de la Junta Directiva del Isteson, que se dio a conocer la semana pasada a través del sistema de enlace. Cuauhtémoc González Valdés, secretario general del Staus, señala que este fue un acuerdo arbitrario, del cual el sindicato que lidera, así como Staus y la planta trabajadora de base y de confianza de la Alma Mater, no fueron informados, en lo que representa la reducción del pago de la pensión correspondiente al 60%, hasta un 29%, según explicó. Para nosotros es algo inaudito, es algo que nos parece que no está sustentado en lo legal y vamos a rechazar y estamos rechazando por las vías legales y también por acciones como movilizaciones y protestas. Detalló que en el acuerdo al que tuvieron acceso por medio de transparencia, indica un nuevo pago reducido. Ellos tenían, por ejemplo, vamos a suponer, el derecho a una pensión de ocho mil o nueve mil pesos y ahorita les están entregando, o más bien le quieren entregar el Isteson, un cheque de dos mil o tres mil pesos. Taire González Corbalá, Meganoticias.